Sembramos destinas el camino, cercamos de penas el amor, y luego culpamos al destino de nuestro error. Que nos da y nos da ya, cuando aún no hay fruto en el recordar, el sentir. Despierto en un momento entre la realidad y el sueño, cuando ansías que de tus fantasías eres el dueño, y el empeño arde, pues es demasiado tarde, lágrimas escurren y no es acto de un cobarde, dolores como el desamor que duelen más que un tumor a mí, hay cosas que me agobian y no me quitan el buen humor, no, al menos no la sonrisa, busco una amistad a risa y lo controlo, es por eso que me da miedo estar solo, pero me gusta y me gusta saber que soy solitario, saber tener un horario cuando lloran es ya necesario, saber que cada lágrima, algo significa, cada mímica en plática rimando el abecedario, busco un amparo entre mis párpados mojados, y es normal que me persigne cuando pienso mal, mamá, dame un abrazo y dame un beso en la mejilla, que el día de hoy lloro por más que un rasgo en mi rodilla, o fue que peje o por luto, o más bien por luto, porque no fui asunto en esta puta disputa, y discuto lo que coloqué, cada quedo que yo, abro mi alma y mis dos mejores amigos en el huellas, no van a disparar su alma, y es que no espero olvidar, pero olvido esperar, y el desesperar me va a alterar y me va a hacer llorar, cierro mis lágrimas y recordar, abro los ojos y el cielo, las manos y las levanto del aire, y el futuro y el presente, así mirándolo al pasado, abro los ojos y el cielo, las manos y las levanto del aire, y el futuro y el presente, así mirándolo al pasado, con el alma en buen delirio, ya sin calma y con delirio, la luz que partió al cielo, se convirtió en la luz de un sirio, la tristeza vertió el llanto, y con cantos desahogo, lo que me ahogó en este lago, un mago se comienza a su santo, lo que duele suele parecer eterno, y lo que suele ser genial, sería como un hit de habla moderno, cada pestañeo es un clavito duro de bozal, y un costal parece un muro sobre la espina dorsal, cuando vienes, cuando piensas, lo que tienes, lo que pierdes, lo que ganas, lo que haces, los porqués y los deberes, y olvidas de dar gracias a la gente que quieres, al practicarlo, te danías cuenta de los verdaderos placeres, cuando alguien se va, cuando alguien nos llega, decepciones, depresiones, confusión, te cae, dentro de esas persianas, la impaciencia te aborda, no seré mal agradecido, por esa mirada que solo aborda, si el presente es su cumple, vino atrás y no a la cumple, cuando la soledad arropa, todo el guata ropa la luz, hay cosas que no se comparan, y las compra el oro, solo que, solo que, lo que tienes, todo el guiado, ahora yo, los ojos y cielo, las manos y las levanto del aire, huido el futuro en presente, asimilándolo en pasado, ahora yo, los ojos y cielo, las manos y las levanto del aire, Por el futuro en presente, asimilándolo en pasado